Horóscopo chino 2023, predicciones para el signo de la rata según su elemento. Rata de metal. La rata de metal tendrá un año excelente, con grandes éxitos personales y profesionales. Será un año feliz, porque conseguirá a todos los que quiera a todos los niveles. En cuanto al dinero, no solamente sabrá ganarlo, sino que sabrá cómo invertirlo, ahorrarlo y con quién gastárselo. La rata es una loca de las grandes fiestas y de reunir a sus amigos, no solo para pasarlo bien, sino para que vean cómo ha progresado en su nivel económico. Rata de agua. La rata de agua tendrá suerte este año. El 2023 será un año de éxitos y avances en todos los sentidos. Alcanzarás tus metas a pesar de no ser tan ambiciosa y peleona como los otros elementos. Con tu demagogia lograrás convencer a todos de todo. También celebrarás con tus amigos, para demostrar a todos lo inteligente y válida que eres. Pero le darás más importancia a poder pagarte unas vacaciones relajantes y un bienestar de alto nivel. Rata de madera. La rata de madera va a tener un buen año. Es una rata muy práctica, trabajadora, un poco insegura y tiene unos fuertes principios. Se esfuerza al máximo para conseguir lo que quiere, por miedo a no conseguirlo. Tiene muy buen ojo para los negocios a largo plazo. Su buen instinto para darse cuenta de lo que es necesario, para que algo funcione bien, le hacen alcanzar siempre sus metas. Rata de fuego. Será un buen año en el que alzarás tus objetivos. La rata de fuego con su agresividad conseguirá todo lo que quiere, porque estará muy competitiva. Su dinamismo y energía le permiten abarcarlo todo. Será una fuente inagotable de ideas, nuevos proyectos y éxitos. Su energía es arrolladora y la gente alrededor se morirá por trabajar con ella. Su enorme dinamismo le hará estar en continuo movimiento, en busca de nuevas ideas y nuevos proyectos que emprender. Rata de tierra. Este año te sorprenderá en situaciones con las que no te esperabas. No te gusta demasiado improvisar, pero tendrás que esforzarte en actuar con rapidez. La rata de tierra es la más realista y pragmática de todas. Vas siempre sobre seguro, todo legal y sobre temas ya conocidos. No es aventurera y es la más tranquila de todas. Lo mejor de sí misma, lo reservas siempre para la familia, a quienes protege ante todo. Muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, den like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que estaremos subiendo.